El tema del día. ¿Cómo enfrentar el divorcio de los padres? Ya sea de común acuerdo, por razones económicas, por alguna relación extramatrimonial o por otros motivos, cada vez son más los peruanos que deciden poner fin a su vínculo conyugal. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, la cantidad de parejas que opta por el divorcio va en aumento, pues se realizaron 5.625 procesos en el 2011, 13.126 en el 2012, 14.103 en el 2013 y 13.598 en el 2014. El principal factor que explica el notable incremento de divorcios y separaciones es la falta de preparación para el matrimonio. Hoy en día, el matrimonio es visto como una pérdida de tiempo, pero, sobre todo, porque ya no se difunde cuál es la razón de ser de una unión conyugal, los compromisos y beneficios de contar con una familia bien constituida. La mayoría de personas se preparan para desenvolverse de manera competente en su vida profesional, pero no toman en cuenta las pautas para formar una familia sólida y estable. Sin duda que el proceso de divorcio no solo afecta a los padres, sino, en gran manera, afecta a los hijos y a los demás integrantes de la familia. En este proceso, lamentablemente, no se piensa en el bienestar de los hijos. Por tanto, es necesario fortalecer la institución del matrimonio, pues ello evita la generación de familias disfuncionales. Bien, hemos escuchado en el informe que va en aumento los procesos, los trámites de divorcio, y efectivamente, como les dije anteriormente, son muchos los factores que inducen a la pareja a pedir el divorcio, tomar la decisión de separarse sin pensar muchas veces en nuestros hijos. Pero, ¿están preparados la sociedad de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, están preparados para un buen matrimonio? ¿Tienen los valores sólidos y la formación que viene desde casa para poder formar una familia estable? Bueno, vamos a conversar de esto, y supongo que usted debe tener alguna duda al respecto. Escríbanos a las redes sociales, a través del Facebook, y háganos saber su consulta, que la invitada que tenemos en esta mañana, pues nos va a ayudar a resolver este tema. Vamos a conversar con ella. En este momento, voy a presentar a la licenciada Karen Arteaga. Ella es psicóloga, así que, nuevamente, bienvenida a BT Radio, Karen. Gracias a ustedes por siempre tener a disposición la invitación. Sí, es un tema que nos convoca el día de hoy. ¿Cómo afecta el divorcio en los hijos, licenciada? Si bien es cierto, escuchábamos el informe, el índice es muy alto. Hoy en día, las parejas se casan, y esa frase de estar hasta el día de la muerte, como que pasa ya de... Que la muerte nos separe. Que la muerte ya pasa, como que ya no importa, es para el momento nada más. Y a partir de eso, ya un año, dos años, y las parejas se están divorciando, y ya están con un hijo de por medio. A veces dicen, pero por el bien de nuestros hijos tenemos que separarnos. La frase bien conocida. Pero, licenciada, ¿cuándo es el momento propicio para poder informar o decirle al niño que los padres van a divorciarse, ya sea la edad? Sí, cuando los padres ya están claros de que va a haber un divorcio, sea que los dos lleguen a un consenso, o a veces sucede que solo uno de los dos quiere separarse, cuando ya tomen la decisión es importante hablar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque una de las claves para ayudar a que, en este caso, los hijos, de acuerdo a la edad que tienen, se preparen para este proceso, es básicamente prepararlos, ¿no? Con tiempo, avisarles con tiempo de que van a haber algunos cambios. Y, por supuesto, la idea es siempre conversar. A veces sucede que los papás les avisan ya prácticamente, a veces ni siquiera les avisan, ¿ok? A veces incluso los hijos se enteran cuando ya uno de los papás ya se fue de casa o se mudaron. Entonces, esto obviamente no los prepara estos cambios. Y ahí es cuando empiezan los hijos a manifestar ciertas conductas que obviamente tienen un fundamento, ¿no? Se frustran, irritables, desobedientes, mala conducta, pero es porque no los preparaste para este cambio. Aunque, aunque, si bien es cierto que conversamos, y tú estás diciendo en este momento, no lo hemos preparado, es cierto, eso también sucede. Pero, lamentablemente, por más que se prepare el niño que está en ese crecimiento para llegar a la pubertad, luego a la adolescencia, pues necesita de la presencia, del cariño, del amor, de la comprensión de los dos, padre y madre. Pero, en este caso, los padres piensan solamente en ellos sin importar el bienestar del niño. Y es ahí donde radica el problema. ¿Cuál es la mejor manera, en este momento, si estamos hablando de una preparación para que ellos puedan afrontar la separación de los padres, cuál sería lo más conveniente, cuál sería el primer paso para que ellos no lo puedan tomar tan mal? Claro. Sí, es comprender que el divorcio, obviamente, implica, tanto para los papás como para los hijos, un proceso de duelo, es doloroso, ¿no? Y a veces los papás, obviamente por distintas razones, pero muchas veces porque ellos mismos no cuentan con los recursos para ellos manejar esas emociones que están sintiendo, porque recordemos que así sea mutuo la separación, la decisión de separación, ellos están manejando también una serie de síntomas, de sentimientos, de dolor, de frustración, de sentir que no pudieron continuar. Entonces, por supuesto que si los padres se sienten así, ¿cómo pueden brindarle estabilidad a los hijos a nivel emocional si ellos no se sienten bien, no? Pero lo más importante es que, bueno, primero los padres puedan buscar esta ayuda para ellos poder, vamos a decirlo así, estabilizar sus emociones o canalizarlas de la mejor forma y entonces disponer. Lo ideal es que ambos padres hagan una reunión con sus hijos y ambos padres les hagan llegar la noticia de que se van a separar. Pasa muchas veces que es mamá es quien informa, ¿no? Y por separado, pero no es lo recomendable. Claro, si uno de los dos papás está indispuesto o tiene resistencia, ok, bueno, pueden hacerlo por separado, pero siempre cuidando de que cuando se comunique en este caso a los hijos la noticia de divorcio, tiene que ser primero de forma neutral, porque sucede a veces que los papás entonces terminan echándole la culpa al otro, no, es que tu papá hizo esto, o tu mamá hizo esto. Entonces, lejos de ayudar, eso lo que va a hacer es empeorar. Entonces, cuando conversen con los hijos es decirles simplemente, normalmente nos vamos a, vamos a, papá y mamá se van a divorciar, vamos a seguir siendo una familia. Es siempre tratar de resaltar aquellas cosas que van a seguir intactas, ¿no? Como el amor que van a darles ellos, el apoyo, el hecho de que papá y mamá van a seguir siendo papá y mamá. Vamos a seguir siendo una familia, solo que ahora papá y mamá van a vivir separados. Entonces, es tratar de, de forma ideal, es lo ideal, ¿no? Aunque es lamentable, es lamentable, Flor, Karen, es la practicidad con la que se vive hoy en día. Si bien es cierto que son muchos los factores, hay algunos que dirán, pero ustedes creen que es fácil, yo vivo con violencia. Por ejemplo, aquí en las redes sociales, Abril de Kira dice, siempre y cuando existe un matrimonio, claro, si hay un matrimonio de por medio, se han casado, si bien, obviamente se está hablando de divorcio, pero aquí dice ella, es lo mismo con los convivientes, y si en esa pareja existe violencia, golpes, insultos, ¿qué se debe hacer? Yo pienso que mejor la separación. Pero es cierto, va a tomar la separación, pero primero tiene usted que pensar, ¿cuáles son los factores? ¿Qué es lo que, qué es lo que, si esa relación tan tirante que tiene, es mejor conversar primero? ¿Qué te gusta? No sé, Karen, por favor. Sí, sí, hay situaciones complejas y de hecho hay divorcios bastante complicados que por más que se intente hacerlo de la mejor forma posible, siempre va a ser doloroso, eso hay que tenerlo en cuenta. No siempre el proceso de divorcio va a ser el ideal, no siempre va a ser, bueno, papá y mamá están de acuerdo. ¿Divorcio o separación en el caso de que sea pareja? Sí, sí, a veces las separaciones son muy conflictivas y se maneja en un ambiente de mucha tensión, pero parece irónico cuando la familia en este caso o la pareja decide separarse porque vive generalmente violencia, maltrato, o sea, el ambiente es totalmente tóxico, incluso más que generar un trauma a veces genera un alivio a los hijos y a la familia el hecho de que se separen porque significa el hecho de parar, de detener la violencia, de detener quizás el miedo, la intimidación, ¿no? Entonces, a veces cuando estas familias son así generan es más bien un alivio de que sí, separen, sí. Sí, porque a veces de verdad hace mucho más daño que los padres estén juntos a que estén separados. Y licenciada, ahora ya, supongamos que ya la pareja ha decidido separarse o divorciarse, pero los hijos a veces tienen que ir todavía a un centro de conciliación para ver con quién se queda, ¿no? A veces los padres dicen, no, como es varoncito, entonces yo me quedo con mi hijo o tú como eres mujer te quedas con la niña. O sea, ¿cómo poder hacer esa, de alguna forma, división para que los niños no sean tan afectados o con el papá o con la mamá? Sí, eso es muy particular de cada familia, por supuesto, porque se tiene como común que sea mamá quien quede con los niños, ¿no? Pero eso va a depender de muchas cosas. A veces incluso papá es quien tiene más capacidades para cuidar a los niños que la mamá. Y no hablo de capacidades quizás a nivel paternal, sino a veces tiene más los recursos, el ambiente, el tipo de trabajo. Pero eso va a depender de cada familia. La familia, en este caso, la pareja tiene que tomar una decisión sabia y no desde el egoísmo de que yo me voy a quedar porque son mis hijos, porque al final son de ambos. Tomar la decisión sabia de con quién los niños van a estar mejor. Y saber que el papá o la figura, en este caso el progenitor, que no se quede con los hijos como cuidador principal, igual tiene responsabilidades, igual debe ir a visitar a sus hijos, igual tiene que cubrir, en este caso, todas las necesidades de los hijos, igualmente. Aquí de alguna manera hay que resaltar que hay dos cosas diferentes. Una, por el lado de querer salvar a esa familia, de tratar por todos los medios de no separarse, de conversar, de llegar a saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, aprender a conversar y escuchar las necesidades del esposo o del esposo, porque muchas veces no sabemos escuchar y por no saber escuchar es donde vienen los problemas. Otro de los problemas y de los factores que inciden mucho en el divorcio es el tema económico. Sí. Es el tema económico. La esposa empezó a trabajar, encontró una mejora económica, encontró otras amistades, ve otro nuevo horizonte y simplemente le fastida el esposo y decide divorciarse. El otro aspecto, la otra cara de la moneda, que me parece que esta pregunta en la que habla de que existe mucha violencia, es cierto, si hay mucho golpe, mucha incomprensión, las drogas, el alcohol, definitivamente lo bueno que tiene que hacer es separarse. Es separarse por el bien de ustedes mismos y de los hijos para que no llegue después a esas fatales consecuencias de que alguno de ellos pueda morir. Tenemos en las redes sociales, Flor. Sí, hay un comentario de María Paladines, dice, es muy bueno el mensaje para todas las parejas que a veces por una simple discusión hablan de separación. Es claro, como ustedes dicen, que a veces hay que prepararlos, hay que conversar entre pareja para ver si se puede solucionar y puedan quedarse juntos, ¿no? Por supuesto. Es que de hecho, por lo menos en terapia, nosotros cuando abordamos este tipo de casos, nosotros decimos, el divorcio no puede ser su primera opción. Así es. Ustedes tienen que buscar por todos los medios resolver sus problemas. Si después de buscar toda la ayuda profesional, consejería, familiar, no lograr un consenso y la situación va empeorando, ok, se puede entonces hablar de un divorcio. Pero que el divorcio no sea a la primera pelea, ya, nos divorciamos porque no está solucionando, no está reparando las cosas, está simplemente buscando la salida fácil. Entonces, saber de que incluso hasta las parejas más felices tienen conflictos, tienen problemas, pero la diferencia es que obviamente no, su primera acción no es me separo, sino vamos a resolverlo. Y ahora, qué importante, licenciada, es la comunicación que puede haber en pareja y el ser sinceros. A veces las mujeres tienden a pelear con su pareja y todos se van guardando, guardando dentro de sí y llega un momento en que hace algo y ¡fum! sacan todo lo que tenían dentro de sí y entonces dice, me has hecho esto, lo otro y por lo tanto nos divorciamos. O sea, como que es la respuesta, es como que el hombre o el esposo ha ido acumulando muchas situaciones difíciles ya tanto psicológicamente con palabras, con hechos, que llega un momento en que la mujer explota y ya no ve la razón de solucionar algo y lo que ves la salida más rápida es la separación. Claro, y ahí volvemos a lo que acabo de decir. O sea, nuevamente, la pareja o en este caso uno de los dos si está percibiendo que hay algo que le está generando malestar o que le está haciendo daño y no lo habla, la persona también es corresponsable del hecho de que la situación no mejore. ¿Por qué? Porque obviamente tú tienes que comprender que tu pareja no es un adivino, que tu pareja no va a saber. A veces nosotros como seres humanos hacemos cosas y podemos herir a otra persona y no nos damos cuenta y no necesariamente tiene que ser porque seamos intencionales en hacer daño. A veces no nos damos cuenta y entonces es importante que si yo estoy sintiendo que mi pareja me está haciendo algo que me hace daño pero él no se da cuenta, yo decirle, decirle, mira, esto que acabas de hacer y decirlo en el momento. Eso es difícil pero es decirlo en el momento, no decirlo tres años después de que pasó porque ya después de tres años la pareja ni se acuerda, ¿no? Entonces es decirle en el momento, mira, esto que acabas de decir, por ejemplo, o eso que acabas de hacer me hace sentir mal, me hace sentir incómoda y ahí es cuando se va solucionando porque eso es lo que sucede muchas veces. Como dices tú, acumulan, 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 vuelven una bola de nieve de los problemas y al final cuando tú te pones a analizar esas pequeñas molestias tú dices, pero si ustedes hubiesen resolvido esas pequeñas diferencias en un principio no se hubiese convertido en este problema tan grande ahora. Son problemas tan grandes y tan difíciles que las personas, las parejas, ya sea matrimonios o sea personas que han decidido vivir sin contraer el matrimonio, les es sumamente difícil ya llevar una vida en común y si han decidido llevar una vida en común, viven bajo un mismo techo pero como completamente extraños. Cada uno tiene una habitación para dormir, cada uno hace su vida, entonces los hijos van creciendo viendo esa manera de vivir de los padres que cuando ellos ya van a llegar a una edad donde quieran formar una familia ellos van a repetir el ciclo. Lamentable, pero cierto, repiten el ciclo y más aún si no se les ha formado con unos valores y principios morales naturalmente no van a tener una base sólida para ellos formar un matrimonio como debe ser. Así es y la forma a propósito de cómo manejar este divorcio lo que va a garantizar de alguna forma que sus hijos puedan vivir este proceso lo más normal posible, lo menos traumático es la forma como la pareja lo maneja. La forma en la que los adultos manejen esta situación es lo que va a hacer que los niños puedan percibir esto como que obviamente les va a doler, es un cambio pero no va a ser algo traumático o fuerte para ellos sino que ellos poco a poco se van a poder ir adaptando pero eso va a depender de en gran medida de cómo los adultos manejan esa situación porque por ejemplo si papá y mamá están todo el tiempo discutiendo conflicto, conflicto esto lo que hace es generar más frustración en los hijos incluso hasta culpa a veces sobre todo cuando están chiquititos entre los 3 y los 7 años muchas veces los niños sienten que papá y mamá se divorcian por culpa de ellos obviamente porque ellos no comprenden muchas cosas entonces siempre es bueno que papá y mamá cuando decidan tener esta separación les hagan saber a sus hijos de que no es culpa de ellos la separación y comprender incluso los padres que aún después de separado van a tener diferencias como padres si cuando los progenitores viven juntos y es un matrimonio vamos a decirlo así feliz tienen diferencias en cuanto a la crianza deben saber y prepararse de que cuando llegue el divorcio van a seguir estando las mismas diferencias y puede que un poquito más aparte que también una recomendación un consejo a todas aquellas personas que están pasando por esos momentos difíciles y que bueno ya han tomado la decisión de hacerlo están separados tienen un régimen de visitas ya la patria potestad la tiene la mamá o el papá según ellos hayan podido acordar no comete el error de que cuando le toque visitar a sus hijos le hable mal de su papá o viceversa porque el niño quiera o no es su papá es su mamá y lo va a querer y va a querer que cuando esté está con usted va a querer estar con papá y cuando está con papá va a querer que esté con usted entonces no comete el error de hablarle mal todas esas cosas que le hacen sentir mal dígaselas a él a solas pero no delante del niño ni tampoco le hable al niño mal porque eso sería un mal ejemplo porque él se va a ir formando de esa manera y se va a repetir el ciclo y no va a saber cuál es quién es malo y quién es bueno porque uno le habla mal de su papá o va a creer en su momento que para estar bien para pasar el buen momento con quien le toque estar de visita va a querer deportarse a mí para que le haga todos sus deseos sus caprichos no sé y a la larga eso en realidad es chantaje emocional es chantaje emocional porque a veces sucede que como dicen ustedes uno de los dos progenitores habla mal del otro pero si eso está sucediendo es bueno analizarse porque por qué tú estás colocando en el medio a tu hijo de una situación que quizás no se resolvió eso pasa mucho cuando la pareja por ejemplo se separa por infidelidad o por una situación muy grave el progenitor que queda lastimado o queda con esa herida generalmente una forma de vengarse o de castigar al otro es a través de inculcarle a su hijo que él es malo entonces obviamente el niño si empieza a generar rechazo hacia ese progenitor es como me estoy vengando es inconsciente a veces inconsciente a veces no pero es una forma de castigar a nivel emocional al otro a la expareja claro entonces cuidado en lo que más te duele que es tu hijo ahí por ahí y eso está lo malo efectivamente ya tenemos que despedirnos brevemente en 30 segundos las recomendaciones Karen básicamente eso siempre es oportuno hablar con tus hijos no esperes a que llegue el momento de la separación para hablarles prepárales antes conversa siempre con la verdad quizás de acuerdo a la edad no dar tantos detalles no decirle no es que tu papá si es infidelidad o maltrato es que tu papá me pega o es que tu mamá me fue infiel ese tipo de detalles no es sano que los niños lo sepan simplemente decirle de que ustedes van a seguir como familia pero papá y mamá se separan porque es mejor para ustedes es hablar con la verdad así es no podemos seguir hablando nos gustaría seguir hablando mucho más de este tema pero usted examine y vea si tomó realmente la decisión correcta y si Dios usted tomó en cuenta Dios para poder elegir a papá perdón a su esposa o a su esposo es muy difícil pero si se puede hacer tomar la decisión pero confiando en Dios para que pueda ese hogar esa familia que se forma estar en una base sólida y en la roca que es Jesucristo no podemos seguir más tenemos que despedirnos es un tema muy muy importante así que sin duda tendremos otra oportunidad de poder hablar no solamente de este tema sino de mucho más así que nos despedimos Flor así es hermano nos despedimos hasta el día jueves si Dios lo permite y saludamos rápidamente a los que están en las redes sociales Luis Pizcoya María Paladines Julio Teco Iván Gómez Claudia Faris desde Argentina también nos ha escrito y Graciela Gamboa así que nosotros nos despedimos de esta forma siga en sintonía de Betel Radio que en breve viene ya la noticia